Por fin estás en mi corazón Locura que a fin es Sentido yo no es tolerar No me asustan ya Veniente soy si te pienso Decir montaño y no quieres más El pasado cambió en tu dirección Tu sos te veré hasta otra vez Quiero verlo, estoy equivocado Tu vez no te brilla, decía Que no tendría miedo Sé que te podré esperar Estoy no puedes brillar Con que me espeló, espeló, espeló Espeló, espeló, espeló Hasta ver qué línea Espeló, espeló todo mi bien Hasta que estés cerca de tu corazón Espeló, 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 espeló Espeló, espeló Que mires tu saber Espeló y se refleja en ti El coloque en mi alma Y te entrego en ti Es que si el montaño Y no quieres más El pasado cambió en tu dirección Te sos te verás Y te averías citó otra vez Quiero verlo, estoy equivocado Tal vez no te brilla, decía Que no tendría miedo Sé que te pones Perdón Y solo puedes brillar Con calma Espeló, espeló, espeló Espeló, espeló, espeló Hasta vete niña Espero, espero todo mi bien Hasta que estás cerca de tu corazón Espero, 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 espero Que me desluce a ver, espero Y se enfrente a ti Digo lo que ya me ama Detente con ti Hasta vete niña Espero, espero todo mi bien Hasta que estás cerca de tu corazón Espero, espero, espero Que me desluce a ver, espero, y se enfrente a ti Digo lo que ya me ama Yo te entrego a ti Que me desluce a ver, espero, y se enfrente a ti Digo lo que ya me ama Yo te entrego a ti Te doce a tu corazón Ojalá Dif習 cosas La terapia